Completa el recuerdo. ¿Algo el que no hace torcido? Camaso Ramón. ¿El que no lo santa? A ver su techo. ¿A qué animal se lo lleva la corriente cuando se lo siente? Al cámara. ¿Más sabe el diablo por el hijo? ¿Por el diablo? Si. Si las barbas de tu vecino ves cortar. Gracias. Espérame. 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 Espérame, espérame. ¿Se puede acuflar? No. Se cancela. Se cancela. Se cancela. Ahora van a hacer preguntas de su infancia. Ya van a caer los traumas. ¿Cuál es el nombre de la respuesta de Jim Neutron? No. ¿Quién sabe? Personaje que yo lo pronuncié es un famoso número irracional. Chavo del ocho. Además de azúcar y muchos colores. ¿Qué se necesita para crear una chica? Flores. ¿Qué más? ¿Cuántas? 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 Falta una. ¿Es el arma mortal que hace temblar a un grupo? ¿La gente? ¿La gente? ¿La gente? ¿Quiénes integran al equipo Roque? ¿La gente? Sí, James. Es la hamburguesa más famosa de Mar. Es la hamburguesa más famosa de Mar. Es la hamburguesa más famosa de Mar. Es el dueño de la planta nuclear de Frank. Es el dueño de la planta nuclear de Frank. No, 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 no. Ratón más veloz de México. Es mi Cataleta. Chau. Chau, Chau. 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 Atención de la canción del Lago Polo porque... ¿De qué? ¿La foto那个? ¿La quise? La quise. ¿La quise? La quise. De esa vez. Acercando ya. En peligro viene ahora para... ¡Pajk! No! En peligro viene ahora para... los héroes de la historia seremos... Si te olvidas de olvidar tus sueños, volverás. ¡No! 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 ¿Quién dibujó la foto? Jack ¡No! Recorre un cuadro a una persona. Esa persona, no es vede que se olvida, pero es lorsante. ¿Quiénes? Ay niños, no puede ser corona. ¿Qué? ¿Quién? No. ¿Quién? ¿Quién? ¿Su cabeza tiene forma de balanza? ¡Marcha! ¡Suscríbete! Gracias.